3, 2, 1 La verdad yo suelto las rimas, no son de papel No escucho el beat, está muy bajo, igual que tu nivel La verdad, los dejo eliminados Ahí dicen fiesto, porque este pancho vive enfiestado Sabe mi hermano, rapeando yo te anulo De tanto que te cogio el culote en el ajo leve en el culo Sabe que yo, sabe que empiezo en el beat Sabe que yo siempre camino solo en la street Vengo acá tranquilo en la verdad, contra el cocos pancho Y todo mi puta, yo soy como Marilyn Manson Hermano, vengo acá tranquilo que te arde Vivo enfiestado, vivo enfiestado con... ¡Levanta el lado! La verdad que vos sos un friki Sos Marilyn Manson, obviamente, porque sos miti miti La verdad que vos sos un cualquiera Hablas del güilo cuando vos le copias a este pancho la campera Ay hermano, a mi no me importa lo que diga Sabe que yo no sigo lo que siga Ay la mierda, me trago, no cauce trago Y me propongo algo, yo siempre lo hago Vengo acá tranquilo, la verdad yo lo comporto Hijo de mi puta, la verdad yo siempre aborto Lo respeto, la verdad yo siempre aborto Vine mal dormido para estos panchos rompen el orto La verdad que vos no decís aborto Lo que tuvieron que tener tus padres es un aborto La verdad que vos sos cualquiera Soy Jiben, a la mierda, ya me fui para afuera Tranquilo hermano, vos no te hagas el rapero Si sabes que vos sos alto rapper pero feo Sabes que yo vengo acá, mi rimas te levantan Y no sé cómo esas rodillas no aguantan La verdad que a vos te matas siempre en manga La verdad viene con mi puta y que siempre aguanta Lo repito, acá se levanta No sé cómo aguanta la concha de tu madre cuando se atraganta La verdad estamos en la plaza No sé cómo esas rodillas no aguantan No sé cómo te aguanta tu madre en tu casa La verdad yo rimo con el ingenio Otros raperos que vienen y se van para el cementerio El hermano sabe, dice cementerio Sabes que para rapear yo no preciso criterio Porque sabe que mi nivel va al cien Y tiro buen estilo y siempre tiro fluidez Ven acá tranquilo, la verdad sobrevaló Yo a mi lado vengo acá tranquilo, la verdad siempre amago Le decimos al perro y yo no aguantan Cómo te aguanta tu madre en tu casa si sabes que sos adoptado Sos adoptado, sos un tarado Como dice el calibre, sos terrible pajereado La verdad te mandó para el cementerio La belleza no se mide en el freestyle, solamente se mide el ingenio Ay hermano, mira amor, ahora tenemos el poeta Y tenemos gordos pajeros que se le notan las tetas Sabe que yo vengo acá, los mato Y se nota que para rapear son unos novatos Última Vengo acá, hablaron del calibre Viene con mi freestyle, la verdad yo no rapeo en lucha libre Vengo acá tranquilo y no la mata Hablaron del calibre Porque acá vos sos la rata El jurado decide quién pasa la cuenta de 3, 2, 1 Pasayona